Han pasado unos días, unas semanas desde que recibí mi primer paquete de Temu y la verdad es que la calidad de todas las cosas ha sido muy buena es como si compraras en cualquier otro lugar, solo que muchísimo más barato y para quienes no sepan, Temu es una tienda en línea de un montón de cosas puedes comprar desde papelería, ropa, artículos para el hogar algo que me gusta muchísimo comprar ahí son cosas para bisutería porque si bien puedes comprar en mayores cantidades en otros lugares lo que tiene Temu es que tiene cosas bien curiosas y bien bonitas entonces ahorita les voy a enseñar algo que pedí pero también puedes pedir herramientas, accesorios, decoraciones entonces está muy completa la tienda y a mí me ha gustado mucho todo lo que conseguí de ahí porque son cosas que me han durado por ejemplo en el video pasado les enseñé unas quitapeluzas funcionan a la maravilla, también la llave esa para el fregadero me encanta, o sea mi fregadero es muy chiquito entonces pedí la llave y como que tengo poco espacio para los trastes entonces tengo que lavar más seguido para poder usarla esta pero la paz que me da poder limpiar el fregadero y todo muy bien con el agua son cosas que me encantan pedí muchísimas estrellas de bisutería y así y me ha encantado pero bueno ahorita les voy a enseñar lo nuevo que pedí y se me hace que está igual de bonito y me sorprendió la calidad o sea la vez pasada dije como me gusta esta normal pero ahorita la veo yo como todo está mejor de lo que pensé que iba a estar entonces recibí todas estas bolsas y voy a comenzar por esto que ya lo saqué porque me lo iba a llevar al concierto de Taylor pero se pasaba por un centímetro de cada lado o dos centímetros de un lado y uno del otro y ya no me la llevé pero después vi que sí la podía pasar pero bueno miren es esta bolsita en sí la pidió mi hermana ya saben que yo siempre comparto todo lo que se puede pedir entonces la pidió mi hermana para ella y yo pedí otra de otro color pero solo me llegó una así que les voy a decir como se agotó o qué pero está muy bonita tanto que yo ya estaba así de que ya no se la quiero dar a mi hermana me la quiero quedar y ella me dijo quédate y yo no no ya llegó y es tuya creo que nunca había recibido una bolsa tan bonita pueden ver que sí tiene como forro y todo y o sea no solo es esta bolsa grande donde cabe perfectamente una cartera o un celular e incluso más cosas de hecho metí un impermeable en esta bolsa y por eso pensé que no iba a pasar porque estaba demasiado buena para ser real y bueno aquí adentro tiene otra aquí ya no cabe tu teléfono porque es de esas que cabe pero el cierre es un poco más chiquito entonces ya no cabe pero está genial y luego tiene su super tirante aquí y acá tiene otra bolsita solo que se la quité aquí está se la había quitado porque iba a ponerle otra bolsita ahí y está genial miren me parece que estas bolsas están de moda y yo la amo o sea la quería para el diario porque así yo no me preocupo por lo que me pongo en la mochila como saben es muy probable que en las horas donde hay muchísima gente en el metro o en el transporte público así llevar algo de valor en la mochila si no lo estás viendo es un poco peligroso entonces es mejor tenerlo siempre adelante y por eso la quería pero bueno será para mi hermana pero se me hace muy bonita por eso les digo que me impactó porque la vez pasada dije como está promedio está promedio pero ahorita se dije como está mejor de lo que pensé cuesta como 100 y algo pero les puedo dejar un código de descuento y aquí también en la pantalla se los dejo con el que les dan 30% de descuento extra sobre todo lo que ya pueda tener descuento o así pero la única condición es que tienen que usar el código dentro de una hora después de haber descargado la aplicación entonces es mejor si empiezan a buscar como todos los productos que ustedes quieran ya cuando los tengan en mente cuando tengan su lista o así bajan la aplicación y entonces ya los escogen y realizan su compra para que puedan tener el 30% de descuento extra ahora lo que sigue está muy variado pero bueno en primer lugar tenemos un batidor de huevos otra vez me dieron escoger entre varias secciones y una era libre la otra era de ropa y belleza y moda y así y la otra era del hogar entonces pedí este batidor está bien chido pero bueno ya veremos es un batidor normal pero está muy cute luego para el back to school como saben había estado comiendo así súper saludable y para no gastar porque pues hasta me gastaban otras cosas como el concierto de Taylor y así entonces pedí esta loncherita bueno es un traste para llevar tu comida entonces primero tenemos aquí arriba la tapita y se arma el cuchara tenedor después la abres y tenemos el traste con dos divisiones mucho más grandes y lo que me gusta es que cabe perfecto en mi lancherita pero ya veré con el tiempo si no se abre si no se riegan o si sí tienes que tener como mucho mucho cuidado dice que acepta temperaturas de más de 120 grados y menos de 20 entonces está muy cute después en toda vida cocina tenemos esta tapita para tazas bueno en realidad es como tazas vasos y todo lo que quieras tiene esta parte de arriba que la puedes quitar o la puedes poner y es para poner alguna cuchara o algo así y está perfecta porque pedí esto porque mis perritos porque se la puse sucia la taza si eso es y la bichi y la gatita le encanta tomar los vasos y andar ahí curiosando así que que es esto yo quiero entonces sí por eso luego pedí estos aretitos estos sí son para mi tienda vean qué bonitos son es una llave espero es una llave y un candado corazón luego pedí varios de estos aretes porque verán en la sección como les digo te dan a escoger varias secciones y en esta sección era moda y belleza y así y no había tantas cosas que pudiera pedir porque pues te ponen como 200 artículos a escoger entonces estaba como qué está bonito y estos están súper bonitos vean estos son unos aretes me encantan me encantan para la tienda también los pedí de diferentes colores estos son en diamantito blanco estos son en diamantito azul otros azules están un poco más fuerte creo y estos de Halloween están bien bonitos a ver voy a sacar uno vean estos son unas calabacitas están bien bonitas y ya casi se viene la mejor época del año Halloween Navidad y así bueno no ya maduré y ya me gusta todo el año la verdad ya aprendí a apreciar el frito del invierno pero como de enero a febrero y luego la primavera y luego el verano así como todo caluroso aunque de calor es bonito verlo como ahorita estamos en las lluvias del verano y eso me gusta lo ya me gusta cuando empieza a llover digo empiezo a hacer más aire y se caen las hojas de los árboles es que ahora sí he prestado atención que aquí también se caen las hojas de los árboles no soy picante no le había prestado atención pero bueno luego pedí unas ranitas para hacer pulseras aretes todo esto que hago yo están bonitas les digo por eso es que en cuanto a material para bisutería bueno insumos tienen cosas muy muy curiosas mejores que en cualquier otra tienda la verdad no las he visto en otras tiendas que no sean especializadas solo en Temu y me encanta pulso paso horas viendo tiktoks de sus house de Temu porque de verdad me encantan siento que hago joyería muchísimo más especial como más única que simplemente comprar caritas felices o algo así entonces me encanta pues segunda bolsa esta segunda bolsa bueno adentro venía adentro de otra Temu pero la dejé en esta nada más son unas chanclitas de nuevo pedí unas para mí y unas para mi hermana de estas sí llegaron las dos estas son unas negras la verdad llegaron primero a las blancas así que son las que empecé a usar porque el día del concierto de Blackpink no de Enmix estuve parada como 6-7 horas ahí entonces me salieron ampollas y me dolía usar zapatos entonces si habían llegado estas sí dije me las voy a poner y la verdad sí están bien cómodas son unas chanclitas normales estas de plástico pero es un plástico chichi suavecito y están muy cómodas estas son las mías o sea sí las he usado pero no están tan sucias y no les quité la etiqueta de arriba porque dije no les voy a enseñar que sí traen su etiquetita y todo pero así están están muy cómodas están muy prácticas son chanclitas normales pero cómodas y lo que me gusta a mí es que están grandotas siguiente bolsa un limpiador creo que era un limpiador de vidrios y después pedí un quitapelusa de estos quitapelusas normales que tienen papel o sea ya había pedido uno que me funciona muchísimo principalmente cuando tiendo la cama allí están los perros acostados para quitar todo el pelo de las cobijas antes de lavarlo y todo eso pero este pues ya es para la ropa ay no es que me llegaron es que están de bonito vean esto me llegaron unos corazoncitos son morados los amo demasiado es que me dan ganas de comérmelos ya estoy lista para hacer bolseras con esos y luego me llegaron estas hermosuras ay no es que me dan ganas de comérmela vean esto son unas estrellitas moradas aquí arriba tienen para poner pues sí para ponerlos en joyería pero están muy hermosas o sea es que tengo un serio problema porque pego estas cosas y me dan ganas de comérmelas corazones corazones es que no se les antoja no se me antoja vean está hermoso mi único problema es que la mayoría de la joyería que tengo es color plata y este que es doradito voy a tener que pues buscar cadenas especiales y así pero vean esto que hermoso no hombre es que está muy hermoso siguiente bolsa esto me emocionaba muchísimo vi en sus reseñas porque pese a que te dan como una página especial para elegir artículos vienen todas las reseñas reales entonces o sea las que de verdad pone el público decía que estaba muy chiquito y yo dije no importa igual va a ser chido y útil pero si está muy chiquita pero igual yo creo que va a funcionar es para modelar los collares o sea no es lo mismo ven obviamente les trae un poco más grande pero las reseñas estaban ahí solo yo no quise escucharlas wow que bonito aquí atrás es de madera y aquí es como de telita había blanco y negro y pedí el blanco porque pensé que iba a quedar mejor mejor más mejor pero creo que sí cumple el propósito porque pues aunque está chiquito hace que se vea bien ¿no? cómo va a quedar ya puesto porque es diferente cuando solo tiras como tu collar para las fotos entonces me encantó me encantó y se siente si no se siente barato no se crean que porque es una colaboración no diría lo que de verdad pienso de esta tienda a mí se me hace muy útil les digo que tiene cosas muy baratas y pues voy a pedir cosas por mi cuenta también de las que me han como limitado de no pedir libremente entonces voy a pedir cosas por mi cuenta pero es que de verdad me encanta genuinamente es mi opinión de todo lo que tengo y ya he usado lo que me llegó antes un tiempo y he estado muy agradecida porque sí está bueno entonces seguimos con el unboxing a esta la pedí para mi hermana creo mi otra hermana algo que les puedo dar negativo para que me crean y no vayan a decir no hermana me está engañando es que cuando te dan escoger del lado de belleza bueno de moda te dan un montón de playas que dicen así como jejao este cowboys y USA y Texas y cosas así muy extrañas pero eso solo es porque te digo que te limitan pero ya cuando entras en la página y buscas ropa y así salen cosas bonitas el otro día vi un cardigan de Taylor Swift y yo así de podría 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 comprarlo supongo que le quitas y la estampa ven la diferencia se implementaron con colguije de adorno pero a mi hermana le pareció muy bonito que tuviera una mujer embarazada con flores entonces por eso se lo compré luego tenemos muchos llaveros que pedí de changuitos normales ese es un osito conejito otro osito están muy bonitos y aquí tengo este también lo pidió mi hermana y le dio mucha risa porque en inglés también se dice papa a dad pero como no tiene acento ella dijo que era para ella porque era gracioso que dijera como la mejor papa no sé cosas de humor generación Z yo no lo entiendo ustedes lo entenderán pero bueno aquí tenemos más insumos estos son aritos para argollas para joyería y después tenemos más cosas estas no me dan ganas de comérmelas pero bueno son corazoncitos miren por ejemplo este viene un poco manchado no sé si está como manchado ah sí miren solo está sucio ahí está hizo un corazoncito el hilo lo pasas por acá pedí de varios colores pedí al parecer solo son dos corazonos no sabía que eran dos o tal vez sí sabía son corazonos son como los rojos pero mucho más chiquitos ven corazonos son como de este material que se ve así marmoleado bonito ya solo queda esta bolsa pedí un molde de cilicón con diferentes figuras están bien bonitos miren son corazones son ositos círculos corazones y conchitas ya casi acabamos y después pedí unas cosas bien bonitas siempre me había emocionado mucho tener este tipo de cosas me da mucho miedo que se me rompa una base para aquí pueden ver como grabo en frente de una ventana aunque hoy está nublado pero si esta soy yo es un espejo lo amo yo me veo normal porque ven que luego tienen aumento a mi no me gustan los que tienen aumento ya saben que yo no pido nada si no le pido a mis hermanas entonces este se lo pedí a mi hermana bueno no pedimos uno y uno pero yo creo que me va a quedar este porque me gusta más como se ve aesthetic circular entonces igual este no tiene si tiene aumento tiene aumento poquito miren si no ligeramente creo me siento más cerca aquí luego pedí unas servilletas normales de papel un portavasos siento que se ve bonito otros aretes esos están más bonitos que los otros que les enseñe creo pedí este pero no recordaba que lo había pedido o sea desde aquí era para la esponjita del maquillaje y yo dije seguro algo cabe ahí no creo que algo de todo lo que pedí a lo mejor los corazoncitos me caben aquí era para eso y luego pedí este son cubre popotes se lo metes a tu popote y luego lo cubres miren este es de boba frappe pero pues parece un Starbucks otro frappe pero es un ahí está como de un matcha otro boba pero de un pandita otro frappe rosita y una malteada de conejitos está muy new jeans esterica como pueden ver estuvo más variado este unboxing estoy muy feliz de algunas cosas como los espejos las chanquitas y la bolsa me parece que superaron mis expectativas y pues pedí muchas cosas para vender entonces espero que pueda hacer más accesorios con toda esta con todos estos insumos se me olvidó cuál era la palabra y pues nada espero que les haya gustado este unboxing recuerden que si no tienen que comprar nada y no crean comprar nada no compren nada pero si ya tienen en mente pedir algunas cositas baratas es ideal yo diría que las pidan en Temu porque está muy barato llega bien tienen mi código de descuento pues tienen muy buena calidad los productos como se los pude enseñar entonces pues muchas gracias por ver este video nos vemos en el siguiente adiós que nos vemos en el siguiente